¿En qué están, gente? Y tú nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Regresa la U, regresa con una victoria, regresa quedándose con los tres puntos, pero generando muchas dudas. La primera pregunta que uno se hace luego de ver el primer tiempo, sobre todo del partido de ayer, es ¿Qué pasó y dónde está el trabajo del profesor Álvaro Gutiérrez? Es decir, uno se puede quedar también con el segundo tiempo, hay cosas positivas, obviamente, hay cosas sobre todo de nombres Para tener en cuenta y para comentar, pero hay muchas cosas que tenemos que corregir y que están generando demasiadas dudas Y ya empieza a preocupar porque vienen partidos importantes, pero como dije, al final nos quedamos con la victoria Y para llegar a ese resultado se hizo cosas buenas, de todas maneras, y jugadores que creo yo que están mostrando un nivel Como para tener en cuenta y empezar a tomarlos en el once titular Ahora, no me voy a quedar solamente con el segundo tiempo, voy a destacar algunas cosas, pero también vamos a tener en cuenta el primer tiempo Vamos a dividirlo en dos porque es inevitable que luego de la expulsión el partido cambió Y creo que nadie puede dudar que esto influyó bastante en el resultado de la U La U logró quedarse con los tres puntos, cosa que tenía que hacer sí o sí Era un partido que se tenía que ganar contra el ADT del local Tenía que sacar el resultado y finalmente así fue En la previa hubo cosas para comentar, no estuve haciendo videos, vamos a regresar con los videos nuevamente Les voy a comentar que el día de hoy a las 7 y media de la noche vamos a hacer una transmisión para hablar de la U Vamos a empezar a hacer transmisiones todos los martes porque fue el día que ustedes eligieron en la encuesta que hice en el canal Pero la hora todavía no estoy completamente seguro, lo que sí, el día de hoy va a ser a las 7 y media de la noche Así que los espero en el canal Ahora, en la previa arrancaba de titular Murrugarra y Vilca, cosa que no se había dado hasta ahora Vilca Porque bueno, recién llegaba de Murrugarra porque no había tenido chances Yo les había dicho porque mucha gente me estuvo diciendo por qué Murrugarra no es titular si se la había agarrado con Murrugarra Y no, la realidad es que no le había dado la chance porque él confiaba en Alfajeme antes que Murrugarra y también en Guarderas Pero el día contra Binacional jugó bien y yo les dije seguramente Murrugarra va a terminar ya siendo titular Debería porque ya lo vio y dicho y hecho, ahora arrancó de titular Y es que una cosa son los entrenamientos, por más que Alfajeme y Guarderas destaquen más que Murrugarra en los entrenamientos Otra cosa es un partido oficial Claro, Murrugarra no tuvo su mejor encuentro Pero de todas maneras me parece que está un paso por encima que Guarderas y que Alfajeme Ahora, esto mismo se puede aplicar para algunos casos de jugadores que no estamos viendo como el caso de Rugel Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video Lo que sí es que el partido inició con bastante intensidad Porque ADT ya al minuto 1, teniendo a Rengifo como protagonista Inicia con un codazo a Roberto Villamarín que tranquilamente pudo ser tarjeta naranja como se dice Y no hubiera pasado nada si la roja hubiera sido mostrada Pero fue el inicio, así que se dejó pasar Pasó desapercibida esta jugada Pero el partido iniciaba con bastante paridad Algo que me sorprendió porque yo me esperaba algo más de la U, sobre todo al inicio Me esperaba que salga con todo Por la victoria, por los resultados, por las dudas Y porque el rival al frente era el ADT Que no tiene una plantilla muy abundante o con muchos nombres Y además, a esto hay que tener en cuenta cómo llegó Los problemas que tiene Los problemas para su viaje Ya sabemos la situación del país Y a pesar de esto, ADT dio la cara Como dije al inicio, se fue dando una paridad El primer tiempo, más que todo, generó muchas dudas por esto La U no pudo dominar al ADT Lo primero que recuerdo es que al minuto 13 Vilca engancha para el medio Algo que se estuvo dando durante todo el partido Es jugando por izquierda Enganchaba hacia la derecha Buscó el remate, pero el remate salió demasiado débil No terminó siendo una ocasión Pero el ADT sí, la primera ocasión del ADT se dio al minuto 15 La primera ocasión, el primer remate terminó siendo gol El ADT con un centro de Serna Jugador bastante interesante del ADT Que hay que decirlo, Cabanillas lo dejó muy libre para centrar Pero las cosas como son La culpa acá fue mayormente de Alonso Quien no calcula bien el balón Y finalmente se le pasa Y Regifo conecta solo de cabeza El primer remate al arco Otra vez primer gol Romero no lograba sacar el balón Y Alonso quedaba muy expuesto en esta jugada Alonso otra vez generando dudas Y no arrancaba bien Definitivamente no arrancaba bien Porque por más que haya sido un remate Un gol del ADT Y errores puntuales en esta jugada También hubo acierto Por ejemplo el centro de Serna Fue muy bueno Pero al margen de esto Del gol de Regifo La U no estaba dominando al equipo Pasaron los primeros 20 minutos Si la U no salió con la intensidad O con la actitud que ameritaba el encuentro Por los resultados Ahora El que si se mostró Durante todo el primer tiempo Que fue nefasto Diría yo Para la U Fue Hernán Novik Y creo que fue La única buena noticia En ese primer tiempo Minuto 24 Novik toca para Kispe Kispe le regresa el balón a Novik Novik con un enganche Se saca a 3 jugadores Y logra tocar Para Valera Valera que estaba por el sector izquierdo Mete el balón Con un pase para Novik Hacia la derecha Novik que se había Proyectado Ya cerca al área Deja pasar el balón Y la pelota Le queda a Roberto Villamarín Quien controla el balón Pero se demora demasiado Y busca rematar Con la pierna izquierda Finalmente Pero el remate Sale por arriba Del travesaño Ocasión Creo yo Clara La primera ocasión Clara de la U Y desaprovechada Por Roberto Villamarín Ahora Minuto 26 Otra vez Novik Esta vez Toca para Vilka Vilka engancha Por el sector de la izquierda Y vuelve a meterse al medio Pero el remate De nuevo Es débil Y contiene fácilmente El portero Barrios Del ADT Luego de eso Unos minutos ADT se veía un poco peligroso Pero sin tener ocasiones Más que todo Aproximaciones Serna Era el protagonista Del equipo rival Pero uno se daba cuenta Que para que la U Genere Necesitaba a Novik Y llega el minuto 41 Una jugada de pelota parada Novik centra El centro Es desviado Por el jugador De Binacional Y la jugada Le queda a Vilka Vilka remata No muy cómodamente El remate Estapado por Barrios Y tras eso La pelota Le queda a Kina Que remata mal Y la pelota Pasa por encima Del travesaño Una ocasión Que pudo terminar mejor Pero las ejecuciones Fueron muy malas Luego llega el minuto 43 Y como le dije Novik había sido Muy determinante En las jugadas Pero también terminó siendo En todo el partido Debido a que En el 43 Novik desborda Busca ahí el uno contra uno Lo que provoca Una amarilla Para Velarde Que ya había sido Amonestado anteriormente Y esto generaba La roja Por doble amonestación Velarde es expulsado Y ADT Se queda con uno menos Novik Totalmente determinante Porque esta jugada Finalmente Creo yo Que fue fundamental Para que la U Voltee el partido Ya que ADT Con uno menos Se le hizo Muy cuesta arriba El partido Si ya hasta el momento Solamente había tenido Una ocasión Y había sido un gol 100% de efectividad Y el resto Había sido más aproximaciones Esto fue aún peor En el segundo tiempo Ya el primer tiempo acabó El segundo tiempo Esperábamos que la U Salga con otra actitud Y bueno Las cosas como son Álvaro Gutiérrez Genera muchas dudas No se ve la idea de juego Parece que el equipo Está en retroceso De lo que vimos con Goyo Hasta el día de hoy El equipo va a marcha atrás Pero Los tres cambios Fueron fundamentales Y yo no creo Que haya sido casualidad Como me dijeron En la transmisión O sea Tres cambios Fue una búsqueda De dar vuelta Al Timón Y Barco Por ejemplo De Ceballos O en su caso Valverde Cuando estaba en la U Nunca le vimos Un partido bueno A ellos En cambio A Roberto Villamarín Yo le he visto Partidos buenos Por lo que yo debo De intuir Que lo que está pasando Acá Es que la U Se lo está comiendo La camiseta Le queda grande No está mostrando Lo que vimos El año pasado Esto produce Que Corzo Prácticamente Está teniendo Sus mejores partidos Ahora Porque Como Roberto Villamarín No está cumpliendo Corzo Es titular indiscutible Esto no quiere decir Que Corzo Esté haciendo Una buena actuación En esta temporada Sino que Con lo que ha estado mostrando Le alcanza definitivamente Para ser titular Yo creo que Vamos a tener un problema Si Corzo Y Roberto Villamarín No mejoran El sector derecho Por parte del lateral Va a ser un problema Esperemos que Al menos uno Mejore En su actuación Pero hasta ahora Bastante lamentable Lo de Roberto Villamarín Y Cabanillas No está teniendo Buenos partidos Cabanillas Está El día de ayer Hizo muy poco Cosa que Santillán Fue muy diferente Porque atención La primera jugada Creo que fue Minuto 4 Del segundo tiempo Barco le da La pelota a Santillán Y Santillán Automáticamente Hace lo que Cabanillas No hizo todo el primer tiempo Buscó el uno contra uno Buscó desbordar Y lo logró Desbordó Sacó un centro Que desvía finalmente El defensa De ADT Reyes La pelota Le queda a Alberto Quintero Que también esto cambió Porque ahora si teníamos Un extremo puro No era Quispe Que se metía más al medio Sino Quintero Extremo puro Para el balón Saca un centro De muy buena manera Y la pelota Le llega a la cabeza Prácticamente a Valera Quien con un cabezazo Anota al minuto 4 El gol del empate Para la U Fue importante este gol Porque fue un gol Que te ayuda En lo anímico Fue al inicio del partido Y como el equipo rival Ya tenía uno menos Yo creo que era cuestión De tiempo Las cosas como son Valera Totalmente determinante La primera ocasión La primera ocasión Que tuvo Creo yo La terminó metiendo Esto también Tiene mucho mérito Y la U Empezó a generar Los jugadores que entraron Influyeron mucho Minuto 9 Barco Saca un buen centro Por izquierda Y Novik No le da bien Con la cabeza La debía lo suficiente Como para Que la pelota Pase cerca al arco Pero si la hubiera Conectado de mejor manera Hubiera convertido El segundo gol Rápidamente de la U Pero no pasó Lo que si fue Una ocasión clara En el segundo tiempo Ya de Novik Minuto 9 Y luego de eso Quintero empezó a tener Mucho protagonismo Empezó a desbordar Empezó a ser Desequilibrante Cosa diferente Que Quispe Quispe en el primer tiempo Se metía mucho al medio Jugó de extremo Por derecha Y jugó por las bandas Por el sector de la derecha Y Vilca por el sector De la izquierda Pero los dos Tienden a meterse al medio Quispe porque Él juega en el medio Y Vilca porque Buscaba el remate Con su pierna derecha Además Novik Como estaba de 10 Los dos iban en ese sector De la zona del 10 O mejor dicho Los tres Y se estorbaban Totalmente El primer tiempo Se vio esto Cuando retrocedió Quispe para apoyar Al lateral izquierdo Y hacía un cambio De medio centro Con Novik Constantemente Es decir Se leían uno de 10 Y otro de medio centro Durante todo el segundo tiempo Esto produjo Que ya no se estén Estorbando tanto Porque además Ahora si teníamos Un extremo puro Como Quintero Que si llegaba A línea de fondo Dicho sea de paso Llegó el minuto 19 Quintero Toca para Quispe Por el sector derecho Quispe Engancha para la izquierda Sacándose a dos de encima Saca un centro Con la zurda Es un globo Más o menos Un poco débil Fue el centro Lo que produce Que el cabezazo De Valera No sea muy fuerte Finalmente El remate Como digo Fue despacio Y el portero Y el portero Barrios Contiene fácilmente Pero ya veíamos Más ocasiones Más juego De la U Incluso Alonso Se animaba A proyectarse Por el sector derecho Prácticamente como lateral Saca un centro Que conecta Novik Otra vez No de buena manera Y la pelota Lo contiene El portero Barrios Del ADT Novik Otra vez Pisando el área rival Y esto es la gran diferencia Como dije en la transmisión Que tiene Novik A otro jugador Que Novik Cuando tú dependes De un jugador Así Novik Muy probablemente Puede terminar Anotando Y ayudando al equipo Cosa que Kispel Por ejemplo Necesita más Buscar el gol Buscar el remate Buscar pisar el área rival Está jugando bien Tiene muchas cosas buenas El día de ayer Hizo un partido Bastante interesante No fue su mejor partido Pero sí Un partido bueno Un partido correcto En todo caso Pero Novik Es diferente Novik llega a ser Más determinante Ya sea por la experiencia También hay que tener en cuenta eso Pero Novik Sí busca mucho Pisar el área Tanto así Que ha tenido Muchas oportunidades De cabeza Pisando el área Y también En partidos pasados Ha tenido goles anulados Como contra el Barcelona Porque Novik Sí Y eso es lo que Novik te puede dar Importante El gol Ahora no se dio Pero yo estoy convencido Que próximamente Va a llegar el gol De Hernán Novi Durante eso Lo único que recuerdo Del ADT Fue una ocasión Producto de un error Que luego lo voy a comentar Y sobre todo El jugador Serna Es un jugador a tener en cuenta Es un colombiano De 24 años de edad También muchas veces Dejó muy mal parado Tanto Aquina Como Alonso Que su partido Fue bajo Sobre todo el de Alonso Que terminó siendo Determinante en el gol Y Aquina Tampoco me convenció Serna Me parece que fue El mejor jugador Del ADT En este caso Finalmente llega El minuto 25 Donde Quispe Centra De muy buena manera Era para Vilca 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 que durante Todo el primer tiempo Vimos que buscaba El remate Buscaba la acción Individual Que no está mal Pero esta vez Buscó el pase En vez de buscar El remate De primera Se la bajó A Valera Y Valera Metió un fierrazo Anotando el segundo gol El gol de la victoria Y de la tranquilidad Para la U Valera Ahora si me voy a detener En el Si en algún momento Alguien tuvo duda Hoy Valera Está consolidado Totalmente Y ya no genera Ninguna duda Creo yo Porque es un goleador Valera Sin ninguna duda Está en el top 3 De los mejores Delanteros de la Liga 1 Y demostró En este partido Por qué es seleccionado De Ricardo Gareca Por qué lo tiene Tanto en cuenta Valera Es una de las armas Más importantes De la U Y no falló Y este partido Era importante Que no falle Ya que la primera que tuvo La notó Y volvió a ser contundente En esta ocasión Minuto 25 El segundo tiempo La U ya ganaba 2 a 0 Llega al minuto 27 Una especie de contra Donde Santillán Traslada el balón Y Barco le pasa Por el sector izquierdo Santillán le da El balón a Barco Y Barco otra vez Entra de buena manera Pero esta vez Valera Cabecea Yo diría que la definición Fue buena En cuanto al concepto De cambiarle el balón Ya que le apuntó Al otro palo Al portero Barrios Y lo agarró caminando Pero la precisión Fue lo que le faltó La pelota pasó cerca Una ocasión muy clara Muy bien Barco También entró muy bien Santillán Barco Y Quintero Fueron determinantes En este partido Hizo bien En cambiar Tres jugadores De porrazo Álvaro Gutiérrez Y finalmente La U había generado Ya como para ganar Como digo ADT se quedó Con uno menos No puedo no Decir esto Porque es inevitable Que influyó Y la única ocasión Luego en el segundo tiempo Del ADT Como dije antes Fue producto De nuestro error Romero sale mal A cortar un balón En una pelota parada Y la pelota Le queda un jugador Del ADT Que no recuerdo De su nombre Pero termina fallando La ocasión Pasa por arriba El esférico Y fue lo único Que le recuerdo Como ocasión Al ADT Minuto 44 Solamente eso Ahora Llega al minuto 48 Y es la última ocasión De la U Una ocasión En la que participa Quintero Que desborda Otra vez De muy buena manera Llega hasta la cocina Prácticamente Se mete hasta el fondo De la banda derecha Y saca un centro raso Para Larios Que falla Bajo el arco Ocasión clara También Termina el encuentro La U se queda Con los 3 puntos Con dudas Y también Con algunos nombres Que deberíamos Tener más en cuenta Y creo yo Que va a empezar A tener en cuenta El profesor Álvaro Gutiérrez Lo que sí Y quiero destacar Y no quiero dejar pasar Es que vi mucho Hinchas del ADT Teniendo en cuenta En la coyuntura Del país Que el equipo Rival Tuvo muchas dificultades Para venir Creo que hicieron Un buen partido Y a destacarlo De sus hinchas Ahora Ahora No solamente eso La U suma 13 puntos Está a 5 puntos Solamente Del puntero binacional Pero Todavía la fecha No ha acabado Si binacional Va a ser puntero Entonces Todavía No está sentenciado esto Si me van a decir Pero la U como juega No hay de donde agarrarse Tienen razón La U está jugando mal Y yo esperaba algo más Desde ya les digo O sea No me conformo Con el segundo tiempo Porque el rival Tuvo uno menos Sobre todo teniendo en cuenta Que si fuera otro rival Incluso con uno menos Uno podría destacar Porque por ejemplo Melgar Sporting Cristal Incluso rivales Como Alianza Que bueno Por historia Siempre hay esa rivalidad Con uno menos De todas maneras Uno puede destacar Porque tienen material Como para defenderse Pero la DT Es un equipo Que vino con bastantes problemas Y bueno Si no le ganabas Era un desastre Y teniendo en cuenta Que ahora vienen partidos Muy bravos Porque viene Ir a Yakucho Se viene clásico Se viene partido con Cristal Ir a Arequipa Contra Melgar Entonces si Uno está más tranquilo Por la victoria Pero le preocupa El futuro Es innegable Necesitamos Ganar esta fase 1 Si o si Comienza la copa Libertadores Y Cristal y Alianza Deberían estar enfocados En eso Estamos obligados A ganar la fase 1 Lo estamos Definitivamente Porque además Melgar por ejemplo También está en la copa Sudamericana Cosas que nos dejaron Este partido Es primero Santillán Si puede ser titular Debería de empezar A hacerlo Ahora Si todavía no está Por algo jugó 45 minutos Y por algo creo yo Que la vez pasada Solo jugaba 5 Si está para jugar 70 Que arranque Y que bueno El minuto 70 lo saca Pero si no está Bueno No hay que arriesgarlo Porque no Porque lo vemos jugando bien Lo tenemos que arriesgar Que dure todo el año Santillán Tiene que ir de a pocos Pero si ahora jugó 45 Yo espero que el próximo partido También juegue 45 Porque ha demostrado Que puede estar en los 45 Y además Cabanillas No está teniendo Buen nivel Este partido Me demostró que Cayetano Definitivamente Tiene más pie O mejor vinculación Con los pases Que Murrugarra Alfajeme Y Guarderas Entonces yo creo Que la U Un equipo grande En el Monumental Definitivamente Tiene que tener a Cayetano Ya que Por más que sea lento Por más que a veces Le gane la espalda O que todavía no haya sellado Definitivamente Al tener mejor Vinculación con el balón Mejor precisión En los pases Necesitamos Su presencia En el medio campo Por encima de cualquiera Eso es lo que yo creo Además Teniendo en cuenta Que como dije En el Monumental Y contra estos equipos Cayetano Es un jugador con gol Más que Guarderas Definitivamente Más que Alfajeme También Definitivamente Y también Mucho más Que Murrugarra Y necesitamos eso Gol Y Cayetano Lo tiene Barreto Yo no entiendo Cómo terminó el partido Murrugarra Imagino que salió Por la amarilla Que tenía Porque si no No lo entiendo No me convence No aporta nada A la U Quispe Definitivamente Debe ir por el medio Novik Es la buena noticia Jugó de 10 Y en el segundo tiempo A veces retrocediendo De medio centro Esperemos que siga así Vilca Dentro de todo su partido Me parece correcto Y sobre todo Más que lo que hizo Me gustó su actitud Muy diferente A la de Roberto Villamarín Por ejemplo Él sí mostraba Se sentía las ganas Que tenía de demostrar De participar Y eso Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno gente Lo dejo hasta acá Espero que el próximo partido Podamos ver una versión Diferente de la U Así que en fin Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad